Tienes el don para reconocer cada color del horizonte en donde seas Tienes el don para poder llevar tu realidad a lo más alto Tremendo, porque cuando el médico le dice a uno no, le quedan seis meses de vida La desahuciaron, vamos a vincular Fuerte aplauso, estamos haciendo vinculación, bravo, muy bien Muy bien Oscar Entonces solamente no se enferma uno del cuerpo sino también psicológicamente Entonces la autoestima empieza a caer de una manera terrible al piso Y cuando yo me dejo llevar por esta que es la loca de la casa ¿Sí conocen la loca de la casa? El cerebro, la cabeza Esa si nos dejamos llevar por ella nos puede llevar al éxito o al fracaso A la depresión o a salir de esa bobada, por no decir otra palabra más fea A veces nos dejamos embobar, nos dejamos empendejar de las enfermedades y de muchísimas cosas más Y si nos ponemos y nos dejamos llevar pues vamos a ir más rapidito allá abajito a la tumba Y no hay que dejarnos llevar allá Entonces aquí dice, me encanta porque cuando me dieron este tema dije Dios mío, Jesús, ¿por qué me pusieron este tema a mí? Cumplo 60 años el otro año Y digo yo, he visto señoras de mi edad Arrugaditas, caminando con su bastoncito, agachaditas, jibaditas Yo antes de conocer Omnila y cuando me enfermé, así estaba Arrugadita, 34 kilos de peso, con la piel totalmente manchada Con un genio que no me lo aguantaba ni yo misma Y cuando me vinculo adivinen qué producto me dieron Oye, ahora dan el biocross En ese momento a mí me llegó una caja de estar bien Perfecto, dice Marcelita ¿Sabe por qué? Porque el estar bien es a mansa suegras ¿Conocen suegras amargadas y canzonas que le friegan la vida a la nuera? O suegros que también no les cayó bien la nuera Y como que esa nuera, hijo, esa nuera Y era la otra Y tampoco era Y ninguna le canción a los suegros ni a las suegras, ¿verdad? Ahí estoy metiéndome en camisa de once varas Ustedes no, eso es aquí en Cajicá Por allá donde ustedes están no es Bueno Entonces el estar bien me lo empiezo a tomar Y gloria a Dios de verdad que Ese genio, esa depresión, esa cosa con la que yo estaba Pues empezó a cambiar Yo le digo a las personas cuando les cuento así A grausomó mi testimonio ¿Conocen a la bella durmiente o han escuchado el cuento de la bella durmiente? Que llegó el príncipe azul y que le dio el besito A mí mi príncipe azul sí llegó Se llamó estar bien Él me dio mi besito y cambió mi vida Pero la bella durmiente durmió más de tres días cuando se tomó el estar bien Porque me lo tomé todo el pote en un solo día ¿Por qué les cuento esto? Porque ustedes van a creer Que los productos cuando se toman en excesas cantidades Pueden crear hipervitaminosis o enfermar a una persona Los productos no matan ni las lombrices Las sacan vivas y hacen así Así de que no se asusten cuando las vean en el baño O los parásitos Todo lo que uno tiene aquí en esa cajita de la basura Salen El estar bien a mí me mandó a dormir casi tres días Relajadita Porque llevaba más de tres meses sin pegar el ojo Ya desahuciada pues esta no trabajaba Porque me daba miedo En parte me da miedo que me durmiera Y que de verdad quedara dormida para siempre Entonces era como el pánico A yo cerrar los ojitos en el día o en la noche Pero cuando llega el estar bien Me lo tomo Y empiezo a ver cómo cambia mi vida Cómo empiezo a relajarme Cómo empiezo a mejorar Para mí en este momento se me eriza la piel Como decía aquella de la televisión Pero de alegría y de emoción Que si esta persona no hubiera llegado a mi casa Yo no estaba aquí parada con ustedes No estaría contándoles mi historia Y no estaría diciéndoles cómo rejuvenecer con la belleza No me veo de 15 Ni tampoco de 20 Ni de 25 Pero sí me veo de 59 Pero 59 años bien puestos Tan bonita Muy bien Esta frase la quise colocar porque dice Nutrir el cuerpo desde el interior Con suplementos nutricionales Omnilay Es el mejor tratamiento Anti-envejecimiento Ayer llegaba una chica en una reunión Que hicimos por allá en Soacha Es que me voy a mandar colocar el ácido hialurónico Yo la miraba En serio Yo decía pero cuáles son las arrugas Y bueno mal que la estaba atendiendo otra persona Y le dijo Se quiere mandar chuzar Y que la piel le quede así templada El mejor ácido hialurónico El mejor colágeno hidrolisado Está aquí En los productos Tú los mezclas con agüita Te los tomas Y las células empiezan a regenerarse Y a reconstruirse Y empiezas a verte cada día Más bonita Más bonito Más blanquito Yo era bien morenita De hecho me llamaban negra para acá y negra para allá Cuando la enfermedad llegó Me despigmente harto Mi hermano me decía A usted le vas a hablar de Michael Jackson Porque me despigmente Yo quedé como esa pared Que ustedes ven ahí Blanca, transparente Poco a poco volví a coger mi colorcito Y quedé con el que quede caramelito Pero me gusta Bueno Entonces Siguiente por favor Ay Me las vas a Dale mi corazón Para no estar yo moviendo aquí este aparato Gracias mi vida Bueno ¿Por qué creer ustedes que envejecemos? ¿Quién me quiere aportar algo? Dale Perfecto Traduzco Lo que la compañera dijo Porque las células de nuestro cuerpo También envejecen Y aparte de eso Le estamos echando Dijo un amigo mío Que se para aquí al frente Que se llama Don Ignacio Chicharrón Chicha Y yo no sé qué más dice él Eso Vitamina Che Chicharrón Chicha limonada Bueno Entonces la cuestión Entonces ¿Cómo no se va a dañar Nuestro sistema digestivo? ¿Cómo no se van a Podrir nuestras células? ¿Cómo no vamos a estar? De verdad Hay personas que tienen aquí Dentro de este sistema digestivo Una caneca de la basura Bien guardadita Bien llena De toda la basura De toda la basura que nunca sacan Hasta el ponqué De los 15 años Hasta el ponqué De la primera comunión Ahorita que vienen Primeras comuniones En la iglesia católica El 7 de diciembre O 8 Algo así Hasta ese ponqué Queda guardado allí Y nunca se hace En una limpieza digestiva Entonces obviamente Envejecemos Porque las micromaléculas Se van dañando Se van apachurrando Como una uvita pasa Van perdiendo nutrientes Vitaminas No están absorbiendo Excelente nutrición Como la de Omnilay La huepanela El chocolate El guarapo La chicha La cerveza Todas esas bebidas Diz que eso estamos tomando Para nutrir las células Pero las emborrachan Un ratico Y después que se emborrachan Las células del cerebro ¿Qué pasa? Empiezan a ser el oso Más grande del mundo ¿No? Bueno Entonces eso pasa El organismo se compone De ácidos Nucleicos Proteínas Y lípidos Son los encargados De hacer que Cada vez que se pierda O se muera una célula Porque nuestro cuerpo Está hecho a base De solo células El cerebro son células El ojo son células Todos son células El cuerpo son solo células Entonces eso es lo que hace Obviamente Hay personas que Cogen este envejecimiento Prematuro He conocido a personas De 25 De 30 años Achacaditas Achacaditos Ajaditos Ajaditas Porque les falta Mucha hidratación Al cuerpo Y de verdad Buena nutrición Alimentación Hay de todo Pizza Hamburguesa Papas Chitos Maní caramelos ¿Quién da más? Eso es comida Más no es nutrición Cuando se toman Cualquier bebida Allá afuera Esa bebida O esa sopa Hagamos de cuenta Que vamos a hacer hoy Un sancocho ¿Y qué lleva el sancocho? Papa Yuca Plátano Gallina Y todo eso ¿Cierto? Pero no lo comemos Pero en ese momento No estamos pensando La papa va para el cerebro La yuca va para la pierna La carne va para el hombro O el agua va para el riñón Bueno tan solo que le atiramos Hay que un poquito de esa agua Va para el riñón Eso es comida Más no es nutrición Entonces por eso Nuestro cuerpo A medida que se va Deteriorando Pues se va envejeciendo Y esto va a perjudicar A nuestro organismo A nuestras células Para que poco a poco Nos vayamos empezando A achicar A envejecer A bajar A bajar A bajar Y ahí es cuando decimos Wow Me siento cansado Me siento cansada Flaco y sin ilusiones ¿Por qué? Porque no tengo buena nutrición En mi cuerpo Entonces Eso ante el envejecimiento Lo que hace es minimizar Los efectos De la energía De nuestro cuerpo Y es ahí donde empezamos A decaer Con toda la parte De nuestro organismo Bueno Aquí dice Ay Dios mío ¿Qué es lo que causa El envejecimiento Del ser humano? Pues yo ya me les adelanté Un poquito Los malos hábitos De nutrición Los malos hábitos En la casa O dormimos mucho O dormimos poco O trasnochamos demasiado O bebemos muchas cosas Que no le hacen Una buena al cuerpo ¿Cierto? Esos son como Uno de los antecedentes De que el cual Porque el envejecimiento Pues obviamente Se empieza a ver Y esa es la causa primordial Y la causa primordial De las enfermedades Es la malnutrición Yo no me enfermo Porque sí Al cuerpo se le bajan Las defensas Y le da Abre la puerta A los virus A las enfermedades Como que dice Entre, entre, entre Y el mismo cuerpo Empieza A caer Porque no tiene Un buen sistema Inmunológico Libre De todo esto Entonces simplemente Vamos a querer Luchar contra los signos De la edad Pero no podemos Y la gente cree Los de allá afuerita Ustedes no Ni los que están aquí En Zoom Creen que Mandándose colocar O inyectar esas agujitas Con ácido hialurónico Eso va a hacer Que no se envejezcan Qué error tan grande Es tomar conciencia De que si me tomo Unos suplementos Nutricionales De altísima calidad Va a renacer Mi cuerpo Mis células Se van a nutrir Una planta Si tú dejas De echarle agua Como se pone Y poco a poco Hasta que queda ahí Como Igual sucede Con nuestro cuerpo Debemos de darle Buenas vitaminas Buenas proteínas Entonces Simplemente Es decirle Que cuando el cuerpo Está carente De minerales De proteínas De buena nutrición Pues obviamente Empieza a decaer Bueno Dice aquí Cuando se empieza A envejecer Desde el momento En que Estamos en el útero De la mamita Desde ese momento Cuando se fecundó El óvulo Con el espermatozoide Ahí ya empezó Una vida Al segundo día O a las dos horas De la relación Ya hay una vida Ya hay una vida Y se empezó A gestar Una cantidad De células Para formar El cabello Los ojos La nariz El color De la piel Y todo lo demás Que es lo que llamamos El ADN ¿Verdad? Entonces realmente Nosotros empezamos Vamos a envejecer Desde el momento En el momento En que quedamos En la barriguita O en el útero De la mamá Pero dañamos eso Cuando nacemos A los nueve meses Y nos empiezan A dar cosas Hay mamás necias Y tercas Hasta le dicen A uno Hay que curarlo Con agüita De fríjoles O con caldito De fríjol Imagínense Una barriguita Recién nacida Que llegan Y de una beleana Y es que una cucharada De caldo De fríjol Es que para curarle La barriguita Desde ahí Ya dañaron Y empezaron A envejecer Ese cuerpecito Y esas células Del cuerpo Pero realmente Así en sí en sí 34 años ¿Quién tiene 34 años? Menos de 34 Más de 34 Yo quiero saber La de ahí No me la cuentan Aquí ¿Quién tiene menos De 34? Déjate la mano Ay, muy bien Ligia Tiene menos Ay, muy bien Menos de 34 Perfecto Eso está muy bien Pues imagínense Que a los 34 años De edad Ya nuestro cuerpo Empieza a dejar De producir Colágeno Es donde debemos Empezar a ayudarlo Con los complementos Nutricionales Donde le pensamos A dar herramientas A nuestras células A nuestro cuerpo Para que empiece A decir Uy, oiga Yo como que ya me siento Achicopalada Y como cansadita Voy a empezar A tomar eso Para que mis células Reivan Y empiecen a funcionar Nuevamente ¿Cierto? Entonces Exactamente a partir De los 34 años De edad Empieza a decaer Y a verse Los primeros signos De decaimiento En el ciclo De la vida humana Y la segunda etapa A los 60 Es decir Que yo ya El otro año Cumplo 60 Y me voy a ver De 40 O me voy a ver De 65 ¿Ustedes qué creen? De 15 Eso está muy bien Está bonita Eso está muy bien Que me ayude Y la tercera A los 78 años de edad Pero si ustedes salen Y ven personas Del común En la calle Uno ve unas personas Y de pronto Sin querer Queriendo les pregunta De la edad Y dice Tengo 50 Y están arrugaditos Ajaditos Hay otros Que tienen hasta ahora 65 Y parecen de 90 Están torciditos Agachaditos Con un bastón Porque les faltó Nutrimentos A sus huesitos A sus células Y a todo su organismo Entonces tenemos que tener Esto muy en cuenta 34 Me pellizco Pero mejor no espero Cumplir 34 ¿Quién va a esperar A cumplir 34 Para tomarse los suplementos Nutricionales? Yo no esperaría Ya que tengo esto En mis manos Empecemos ya A tomar los nutrimentos Desde un bebé Recién nacido Una mamá embarazada Cualquier ser vivo Plantas animales Puede tomarse los nutrientes Contraindicaciones No hay ninguna Ay que está tomándose La cola granulada No importa Quite eso y póngale esto Ay que se está tomando El medicamento Para la presión arterial Tómenselo De a poquito Tómese el producto Y cuando se dé cuenta Ya no necesita Ese medicamento Porque el producto Reguló la tensión arterial Entonces esas son las etapas De empezar nosotros A Deteriorarnos Bueno Wow Ay Ay en la anterior lámina Si vieron Fue mi primera Como que fue mi primera Vez que me llevaron A A una escuela De mujeres Uy Dios mío Para mí fue terrible Muy duro Muy duro Llegar a esa escuela Porque nosotros Tenemos escuelas De crecimiento personal Para sacar La ropita sucia Y tirarla por allá Para sacarme Todos esos rumiadores Que están aquí Dentro de mi cabeza Y me puse erizada Porque yo Era muy Introvertida A pesar de que Era profesora Dueña de colegio Pero era muy introvertida Muy tímida En ciertas cosas Aparte de eso Tenía mis oídos Muy castos Recuerdo La primera vez Que fuimos allá Y nos quedamos En un hotel Y se queda Luzmar Y Luzmar Y llevó un grupo de gente Y yo me quedé Encerrada en el cuarto Porque yo no era De socialización Era muy alejada Muy apartada Y yo me quedé En el cuarto Y ellos salieron allá Y yo los escuchaba Como echaban chistes Pero chistes verdes Cuando entra Luzmar Y Vertica Salga del cuarto Camine No Camine Tomaron Yo no tomo Y cosas así Entonces para mí Fue duro Pero sobre todo Empezar a escuchar Cosas que yo no escuchaba Dijo mi esposo Que a mí me dañó Y me despertó Fue Luzmar Y Arce Gordillo Y le agradezco De verdad Luzmar Y haberme despertado No solamente Porque no hago nada malo Hago todo lo que más puedo Por ser gente Que cuida a la gente Y por ser una persona Honesta, sencilla Y responsable Y transmitir eso Desde el fondo de mi corazón Pero sí desperté A creerme cosas Que me merezco A merecerme Que me merezco un viaje A creerme Que me merezco un viaje Que me merezco ser feliz Que me merezco ser exitosa Merezco toda la abundancia Entonces en esa escuela De mujeres Ahí solté muchas cosas Y aprendí Que valgo mucho Como mujer Como ser humano Y eso es espectacular Aquí Hay todavía Esa camiseta También fue otra Otra cuestión ¿Saben por qué No era de grupos? Porque aparte De lupus Yo desde pequeñita Venía cargando Con una enfermedad Llamada sinusitis Y asma Pero la sinusitis Que en ese momento Yo tenía De que ya no la tengo Era una sinusitis Donde yo olía A perro muerto A rata podrida Y yo no podía Estar en comunidad Desde pequeñita En la escuela Me hacían bullying Y me bañaban Cada rato Porque pensaban Que era que yo Vivía cochina Toda hora Pero era que yo Olía terrible En la universidad Me hicieron bullying A pesar de que yo Me hacía Allá atrás En la puerta Donde entraba El aire Yo me hacía allá Pero nunca me imaginaba Que todo ese aire Se venía para el frente Jamás Entonces claro Yo entro a Omnilay Por la enfermedad De lupus Con sinusitis Con hemorroides Con asma Donde no podía Estar en comunidad Con nadie Pues obviamente Para mí Eso era el temor La vergüenza El pánico Que yo sentía El rechazo Y a muchas cosas más ¿En qué momento Se me quitó El asma Se me quitó La sinusitis No tengo ni idea Solo sé que a los 24 años De edad Me hicieron una cirugía Yo tengo toda la marca Aquí por dentro Porque en esa época Levantaban toda la mascarita Yo quedé como un boxeador Cuando le dan puños Y me hicieron Una famosa cirugía Para limpiarme Los senos paranasal En la nariz Y acá Y ponerme en un injerto Acá que con un estornudo Se salió el injerto Eso no me funcionó Y yo Que los orines Que la remolacha Que la esponja Bueno todo lo que me decían Yo hacía Hasta misas de sanación Me iba a buscar De escondidas de mi esposo Y cuando llegaba Mi esposo Me trataba muy mal Me maltrataba mucho Tanto psicológico Como verbal Porque él pensaba Que yo andaba por allá Era buscando El otro Ajá Entonces Todo eso Eso para mí Soltar todo eso En la escuela Es duro Y es fuerte Pero es bueno Porque hace que tú Te desprendas De todas esas cosas Y digas Yo valgo Yo puedo Yo soy capaz Lo voy a lograr ¿Vale? Wow Bueno ¿Qué es lo que más Envejece una persona? Pues lo que les decía Tener un estilo De vida sedentario Ay Dios mío Pasar mucho tiempo Sentado Hay que pararse Y hacer pausas activas Porque hay bueno Porque el trabajo Nuestro amerita Que estemos sentaditos En un computador En un celular Pero hay que poner horarios Para que el teléfono Haga Hora de pararse Hora de pararse Todos arriba A ver Los veo Hora de pararse Vamos a pegar Cinco saltos Ahí a ver Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Ahora los lados Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Allá también En Zoom También arriba Levántense Muy bien Manos arriba A ver Arriba Uno Dos Tres Cuatro Cinco Lados otra vez Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Muy bien Gracias Sentaditos Esas pausas activas Hay que hacerlas Porque la mente se cansa La vista se cansa Obviamente el cuerpo se cansa Y las células también cogen pereza Y no se quieren volver a parar Segundo Tener malos hábitos alimentarios Que ya lo hemos venido diciendo Mala hidratación Mala hidratación Con el agüita que nos tomamos En el chocolate En el caldo Lo que hay en el desayuno Mucha gente pasa todo el día con eso Hasta la hora del almuerzo Y ni siquiera toman sopa Porque la sopa engorda Eso dice Mentira La sopa no engorda Y no se hidratan constantemente Entonces obviamente El cuerpo se empieza a deshidratar Y es ahí donde se ve ajado Arrugado Sin vida Bueno Beber alcohol en exceso No está mal ahorita brindar Con una champaña Y ojalá con la champaña De ovni la hay ¿Cierto? Sí la hay Pero está en México No nos la quieren traer Pero vamos a probarla algún día Con una egofrutas del bosque Nosotros brindamos Con las egofrutas del bosque La pasamos a una copa Y de verdad Queda como un vino rosadito Delicioso Y lo tomas Y brindas con esa egofrutas del bosque Y es el mejor brindis Que puedes hacer Porque estás brindando Por la abundancia Por la salud de tu hígado Y por la salud de tu piel Porque la piel Empieza a desmancharse A desaparecer el acné Y la grasa Y muchas cosas más Bueno El estrés oxidativo ¿Saben cuál es el estrés oxidativo? ¿Qué hicimos ahorita? El no hacer ejercicio A veces me estreso tanto Pero tampoco me pongo a moverme Sino me estreso Y empiezo ahí como A revolcar como una gallinita Y me quedo en el mismo puesto ¿Cierto? Ahí empieza a oxidarse En las articulaciones Y cuando dice una amiga mía Están crujientes Mueven los brazos Se arrodillan Estiran el brazo Y empiezan a crujir ¿Vale? Fumar ¿Quién fuma? Yo no Yo levanté la mano Porque quiero que la levante Muy bien Eso está muy bien Que no fumen No dañen sus fulmones El no hacer ejercicio Ya lo dijimos El sistema inmune desequilibrado ¿Por qué me enfermé? Porque mi sistema inmune Estaba totalmente desequilibrado Cuando voy al médico Me dice No, es que usted no tiene defensas Y él me dice Usted tiene Voy a nombrar las que Las que me nombró el doctor Tiene las autodefensas Tiene el ejército Tiene la guerrilla Tiene todas Se están dando bala entre ellos Y las balas pasan por aquí Usted yo no sé Cómo no se le ven los huecos Hagan de cuenta Todas esas luces Que ustedes ven Por ahí estaban pasando No tiene nadie Que la defenda Todo su sistema inmune Está tan malo Que por eso Que usted está enferma Entonces Eso es lo que causa El envejecimiento prematuro Y pues obviamente El no consumo De suplementos Nutricionales Adecuados Porque allá afuera En el mercado Te pueden ofrecer Ácido hialurónico Colágeno hidrolizado Colágeno en polvo Te ofrecen miles y miles De harinas De polvos Endulzados Con dulces artificiales Que te van a engordar Que te van a dañar Tus sistemas Y que no van a nutrirte Y no van a proteger Tus células Entonces hay que saber Qué complementos Nutricionales son Los que voy a comer O voy a tomar O le voy a brindar A mis hijos A mi familia O a recomendar Ya estamos en la mejor Empresa del mundo Entero de suplementos Nutricionales Bueno Este producto Que es el número uno De nuestra empresa Nunca Pero nunca De los nunca Debe faltar en su la cena Con el primero Que se levantan Con el que van a almorzar Y de pronto Con el que van a cenar O el con el que se levantan Y con el que se acuestan Para tener Su sistema inmunológico Totalmente protegido Con buenas defensas Que no tenga Todas las que nombré Anteriormente Si no tenga una sola Un escudo protector Con miles de vitaminas Que ya se las voy a mostrar Que trae el Omni Plus Para proteger El sistema inmunológico De todo Desde el bebé Que está en la barriga El que está caminando El viejito de 180 años Y todos Desde todos ellos Entonces el Omni Plus Es el producto Micelizado De nuestra empresa Tenemos dos productos Que tienen la técnica De la micelización El Omni Plus Y el aloe beta Son los dos productos Micelizados Ah yo iba a hacer una prueba Y se me olvidó Bueno Prepararla El Omni Plus Aquí tenemos la caja Que trae 30 sobres ¿Cierto? Allí tenemos el sobrecito Donde tú lo mueves Lo bates bien batidito Para que se mezclen Todos sus componentes Lo destapas Y fondo blanco Te lo tomas de una Ay que aquí dice Mezclar con agua Yo me lo tomo puro Me encanta puro Si lo quieres mezclar Con un poquito de agua Que sea agua blue De nuestra empresa Si vieron la botellita De agua ahí Esta agua no tiene químicos No tiene cloros No tiene absolutamente Ningún componente adherido 100% natural Y te va a hidratar Y te va a nutrir Muy bien el cuerpo Desde hace 30 años Ha sido el producto Más usado Y más compartido En el mundo entero El Omni Plus Ya saben que es el mayor De los hijos De nuestra empresa Miren los componentes Que están ahí Esta foto me encanta Porque un día mi hijo Esa foto la tomó mi hijo Y la envió por allá A los grupos Y después yo la vi Por todos los grupos Dije wow La tomó La colocó ahí Y le puso Todos los vitaminas Vitamina A 100% Vitamina C 100% Y el cuerpo Absorbe las vitaminas En los primeros 3 a 5 minutos Al 100% No se pierde ni una Si se pierde una Es muy mínima Pero toda la absorbe Nuestro cuerpo al 100% Como se dan cuenta Tiene calcio Tiene vitaminas Tiene la vitamina E La B1 La B2 La niacina La vitamina C La B2 El magnesio Sin cobre El magnesio Aunque al cliente No le interesa Oye que vitaminas Trae el producto Ay espera Es que yo no me acuerdo Aquí dice que tiene K, H, J Y ni siquiera sé Que son esas vitaminas Solo sé decirle Tómese el producto Pruébelo Y usted mismo va a hablar Que le hizo el producto En que le colaboró Y en que le ayudó No necesitamos saber Cuántas vitaminas Cuántos minerales Cuántas proteínas No tiene No Tómeselo Que la mejor forma Es que la persona Que tome el producto Y le diga Oiga como nos pasó Hace 8 días El lunes viene Hace 15 días Una personita que afiliamos Allá en Soacha Ay así llegó Toda tímida Ay no Es que no sé qué Le preparamos El Biocross 3 sobre No bajen la botella Se tomó Yo creo que El primer sorbito Hasta acá Y a los 5 minutos Parecía una gallinita Que Andresa Allá en Soacha Y nosotros Saben todos así Pero en segundos Ese producto La puso Ella acababa De sufrir de COVID Y tiene una cantidad De enfermedades terribles Hasta hepatitis Y bueno Una cantidad de cosas Se tomó el producto Y de verdad Que así En menos de nada Esa mujer Parecía una gallinita Culeca por todo lado Que hasta todos Nos reíamos Porque fue así Después de que no querían Y que le tomaran Una foto con el kit Y eso Hace los productos Bueno Dice que facilita Que se incrementen Los niveles de plasma En la sangre Cuando se bajan Los niveles de plasma En la sangre Puede haber un cáncer Yo tengo una conocida No la voy a nombrar Que es De nuestro equipo De trabajo Y a ella Le faltaba plasma En la sangre Le tenían que hacer Transfusión Porque lo tenían Toda la columna Vertebral En la médula ósea Empezó a tomar Omniplus 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 Y cuando fueron A hacer el examen El médico Se aterró Porque dijo Somos millonarios Señora Fulana de tal ¿Por qué? Porque el plasma Salió más De lo que lo estaban Buscando Y está totalmente bien Para que usted Esté bien Y es una persona Conocida Bueno Vamos a seguir Con estas Laminitas Dice Obviamente Esto permite El plasma Que está en la sangre Permite que aumente Altamente La absorción En el cuerpo Y desechen Las que no son Indispensables Como tiene la técnica De miserización Que ya la vamos a ver Ahorita en el siguiente video Eso hace que no se pierda Ninguna Porque las partículas Del aceite Con el agua Siempre se separan ¿Cierto? Han hecho un arroz ¿Y cómo queda el aceite? ¿Y el agua? Exacto Esto Este multivitamínico Mi plus Está hecho De aceite Y lo mezclamos Con el agua Y se compacta En segundos Así dentro De su cuerpo Cuando no lo tomamos Inmediatamente Las células Las encapsulan La agüita Y de una vez La lleva por todo El torrente sanguíneo En menos de 5 a 8 minutos Con este proceso Esas sustancias Se vuelven a ser Solubles con el agua Porque hay liposolubles Y solubles ¿No? Ay Yo no rompí el piso Perdón Esto sucede en vivo ¿Oyeron? Acabo de dañar el piso aquí Del escenario Ay Dios mío Bueno Dicen falso Únicamente Bueno Dice Como las vitaminas A, E y D El betacaroteno Y la lecitina ¿Ustedes saben Que hace la vitamina Del betacaroteno En nuestra piel? ¿No? Activa la melanina Activa el color De nuestra piel Cuando Lo que me pasó a mí Se me desactivó La melanina O sea Se alteró Por eso me puse Esa mancha Tan terrible En la piel ¿Por qué se mancha La piel? Porque se altera La melanina Hace falta Que le den betacaroteno ¿En dónde está? En la zanahoria Pero no Está en el OVNI Plus Y en otros productos más Que tenemos aquí en la empresa La micelización La micelización Es el proceso mecánico Que crea partículas Micro Copsépticas En aceite Con sustancias Que se meten en el agua Vamos a ver el video Por favor Hay una Hay una Hay una conciencia mundial En este momento De tener salud Con nutrición sana Jorge Vergara dijo Vamos a elaborar La mejor nutrición Del mundo entero Y lo logró Porque la hizo A base de verduras Frutas cereales Y hierbas nutricionales Sin nada de químicos Sin nada de conservantes Le aplicó La pequeña Gran revolución científica Que es la micelización Que hace que Todas las vitaminas De origen lipídico De origen liposoluble De origen afectuoso Se mezclan instantáneamente Con el agua del cuerpo Y nutren todas las células Entre 5 y 8 minutos Pero lo más importante Es que van a nutrir Al sistema inmunológico Que van a nutrir El sistema inmunológico Y si el sistema inmunológico Está bien Pues nada nos puede Fregar la vida Tenemos nuestro propio Guardaespalda Se llama Omniplus Usted verá Si lo carga En el bolso O lo carga Dentro de su cuerpo Puestecito Desde la mañanita Y en la tardecita Vuelve y se toma otro Y dijo Hay un video Y relajadita Así nomás Bueno Este producto Es el que tengo aquí Aquí tengo Dos de Actúa Dos de Biocross Me encanta la Actúa Porque trae Una vitamina espectacular Que se llama Q10 O QH Que hace que su piel Se regenere Su cabello Sus uñas Todo Por eso vamos a estar Siempre bellas Jóvenes Radiantes Y con vida Hombres y mujeres No solamente Perdónenme Que el caballero dirá Pero que Solo mujeres Y nosotros que No Para usted Juan También Para todos los hombres Que están aquí En la sala azul Y para los que están Aquí en presente Para todos Entonces Este suplemento Voy a hacerme aquí a un ladito Este suplemento Obviamente Ayuda a prevenir Y a combatir El envejecimiento Porque las células Empiezan a regenerar Especialmente La Actúa Suprim Es un suplemento Alimenticio Que tiene como ingrediente Principal La coexima Q10 El uiquinol Uno de los ingredientes Antioxidantes Más actuales Que contribuye A la protección Cardiovascular Las venas Y las arterias De nuestro cuerpo Se taponan ¿Por qué? Por la grasa Por los radicales Libres Y no hay buena Oxigenación Hacia el corazón Y hacia el cerebro Si le hace falta Esto al cerebro Vamos a empezar A tener faltas De memoria Pequeñas lagunas El corazoncito También empieza así Las venas Empiezan a taponarse Y después Vamos a llegar a una sorpresa De que la presión arterial Se subió Ayuda a nivelar La presión arterial Destapona venas Y arterias Adiós triglicéridos Malo Adiós colesterol malo Entonces De verdad Que la Actúa Suprim Es espectacular Aparte de eso También te da una energía No solamente El biocross Te va a dar energía El Actúa También te va a dar energía Y va a proteger Todo tu cuerpo Rejuvenecer Es posible Gracias a la coenzima QH o Q10 Colabora en la neutro Neutralización de los radicales libres Del cuerpo ¿A qué le llamamos radicales libres? A los contaminantes Al polvo Cuando el cuerpo expulsa flemas Es porque es un radical libre Cuando el cuerpo expulsa Un quiste Un mioma O un cálculo Es un radical libre No tiene por qué estar ahí Porque Dios No lo puso ahí a propósito Fuimos nosotros Al consumir malas cosas Que hicimos Que se quedara allí guardadito Y empezaron A fregarnos la vida Allá por dentro ¿Verdad? Bueno Otro de los componentes Pues me encanta muchísimo Es el magnesio El magnesio Se necesita para todo Para la cabeza Para la memoria Para las articulaciones Para la piel Para el cabello Para el riñón Para el pulmón Y casi nadie Toma magnesio Y el magnesio Es muy importante Aparte de este Tenemos un producto Que se llama Fluye O Flui Que es magnesio Y ese magnesio Lo podemos acompañar En la noche Dos capsulitas Con una actúa O con un power maker Y nos va a ayudar A retrasar Todos los signos Del envejecimiento Pero no pensemos En el envejecimiento físico Pensemos en el envejecimiento De adentro Recuerdo mucho Que de aquel que fui Que me hicieron exámenes Y el doctor dijo Usted tiene la atención De una china de 15 años Y la citología Ni hablar Parece de 25 Porque se rejuvenece Todo por dentro No pensemos solamente En vernos Ay no es que se ve bonita Se ve Pues si no me arreglo No me voy a ver bonita Si me levanto en pijama Y bostezando Pues así me voy a ver feita Pero pensemos En el envejecimiento interno La L-carnitina La ribosa Además contiene stevia Estos productos No van a hacer Que tú te pongas gordo O te pongas delgada Porque el endulzante Es un endulzante Natural 100% Que lo puede tomar Una persona con diabetes O hipoglucemia Lo puede tomar No va a tener Ninguna contraindicación Va a estar perfectamente Bien Claro mi corazón Claro por eso es que muchas personas Cogen y dicen Hagas el reto actúa Y con el reto actúa Que se toman 10 sobres En la yune En la botella de agua Pues hacen una limpieza digestiva Aparte de eso Empieza a activar Todas las células del cuerpo Y empiezan a estar 90, 60, 90 A no tener un gordito Que sobre por aquí Ni por aquí Ni por ninguna otra parte A la oxigenación Del sistema cardiovascular Muy bien Eso está bien Ya vamos a seguir mirando aquí Entonces Eso es lo que hacen Nuestros componentes Porfa Me la pasas Gracias Aquí vamos a explicar Exactamente Una por una Lo que estaba explicando Nuestra compañera ¿Cierto? ¿Qué es la QH? O en qué colabora ¿Cierto? Hay personas que no les interesa saber Pero a nosotros Como empresarios Que distribuimos productos 100% naturales Si debemos estar muy claros Porque hay personas Que nos van a salir con algo raro Y nosotros debemos estar preparados Para decirle Si el producto 100% natural Tiene vitamina Q10 Le ayuda al sistema cardiovascular Venas, arterias, corazón Lo tengo claro Ay pero ¿Y esta Q10 qué es? Ah son dos letras del alfabeto ¿Le contestarían a usted A una persona así? No, es cierto que no Entonces Tómenle pantallazo Tómenle fotos Llévese la información Investiguen No se queden solamente Con lo que nosotros Aquí les contamos Y les decimos Porque cada vez que Alguien o un empresario Se para aquí al frente Se tomó Un tiempo para investigar Para aprender Y aparte de eso El tiempo más valioso Es el haberse tomado El producto Porque se puede parar Con la firme convicción De decirle a la persona Le recomiendo el producto Como dijo Violeta Mi mamá se lo tomó Porque tenía Fibromalgia Y se tomó una cantidad De productos Porque la fibromalgia Es algo terrible No solamente Ataca las articulaciones El gino Ataca todo el cuerpo Todo Entonces eso es espectacular Entonces ¿Qué es el ubiquinol? ¿O en qué ayuda? Dice Ayuda a prevenir El daño de radicales Libres en las células Todo lo que no le sirve Al cuerpo Contribuya a que las células No se oxiden No se añejen No vayan a hacer No suenen Por consecuencia Ayuda a evitar El estrés oxidativo De las células ¿Vale? Promueve y mantiene La salud cardiovascular Que era lo que la compañera Nos estaba aportando Ayuda al mantenimiento De la presión arterial Como les venía contando Y estabiliza Toda la producción De energía Que se libera A través del ATP Otras tres letras Del abecedario ¿Se la sabían? Adenosis trifulfato Se llama Que es una fuente De energía natural De la célula La célula por sí Tiene su energía Y también se cansa Y si no le doy Buena nutrición Pues obviamente Va a quedarse ahí La L-carnitina Como nos contaba La compañera Es un aminoácido Que participa En el metabolismo Y obviamente Interviene En el transporte De todos los ácidos grasos Los va recogiendo Los va recogiendo Para irlo sacando Por la orina Por la otra parte De nuestras llaves del cuerpo Y hasta por el sudor Porque se activan Todas las llaves del cuerpo Para eliminar Toda esta grasa Que está haciendo ahí Estorbito Transporta todo esto Al interior de la célula Hay grasa buena Y hay grasa mala La buena la transporta Y la lleva A los nutrientes De nuestro cuerpo Y la mala la va a eliminar ¿Qué más les cuento acá? El magnesio Como les dije Es un mineral Que ayuda A todo lo que tiene Que es la transmisión Nerviosa Y todo nuestro cuerpo Está hecho de cablecitos Todo Si ustedes se ponen A mirar el cuerpo humano A grandes rasgos Tiene diferentes colores Porque todos son Corrientes eléctricas Por eso somos energía Y como energía O vibramos bien O vibramos mal O tenemos buena energía Hay personas que dicen Uy no Tiene una energía pésima ¿Se han sentido eso En una persona? O en una casa Cuando uno llega Que se siente la energía pesada Y uno quiere como que Rapidito salir corriendo de ahí Todos somos energía Tanto nosotros Como el ambiente Y las células Que están aquí En nuestro alrededor Entonces el magnesio Ayuda a que se vaya A la transmisión nerviosa Y colabora también En el sistema muscular En el sistema cardíaco Y en todo el metabolismo En general La ribosa Lo que nos contaba Aquí la compañera Es un compuesto Indispensable Para la formación Del ATP Que es el funcionamiento Del nervio cardíaco Del corazón De las venas De las arterias La vena aorta Debe estar siempre Trabajando Normalita Sin ninguna contraindicación Siguiente por favor Bueno Llegó el producto Espectacular Aparte de la actúa One semis O one semis Antes no podíamos decir One per mil Decíamos un buen pernil Había gente Ese buen pernil Yo cual buen pernil Ese es el número uno Ah el one per mil Ahora se llama One semis Hay dos productos En uno solo Teníamos el dual c Que era doble vitamina c Que nos ayudaba A que nuestro sistema Cardiovascular Nuestro sistema respiratorio Y toda nuestra piel Nuestro cabello Y nuestras uñas Estuvieran nuevecitos Renovándose Y estaba el one per mil Que trae glutatión Y ese producto Era para tomárnoslo Y sacar todos los radicales Libres Que no sirvieran A nuestro cuerpo Aparte de eso Me encantaba el one per mil Solito Porque ayudaba Cuando había problemas De amigdalitis Yo les decía El mejor antibiótico Que hay Es el one per mil Porque lo cogíamos En polvo Como gelatina royal O polvo royal Y lo comíamos Inmediatamente El amigdalitis desaparecía Porque rapidito Eliminaba Esos radicales libres Que son bacterias Que están ahí Haciendo mella En la boca Y la garganta Y adiós pues Entonces El one semis Es dos productos En uno Dual c One per mil Que obviamente Tiene buen complemento En vitamina c Que es lo que Hace la vitamina c Pues es una vitamina Hidrosoluble Presente en los alimentos Cítricos La naranja Cuantas naranjas Ni un bulto de naranja Mejor dicho Alcanza a sacar 10 gramos De vitamina c Uno puede exprimir Y exprimir Y aparte de eso Como ahora le inyectan Agua a las naranjas Para que sean jugosas Y se van allá A tomarse en el jugo De naranja Y lo que les exprimen Es pura agua Porque se la inyectaron Antes de llevar El bulto de naranjas Lo digo con fe De causa Porque tuve el placer De hacerme en la esquina Con una señora Que vendía jugos de naranja Y puse mis productos Ahí que ella me dio permiso Cuando yo vi La mañanita Que llegó el señor Con el bulto de naranja Lo descargó Y sacó en serio Jeringas Que él ya traía con agua Y ya empezó así A inyectarle A las naranjas A la loca A la que le cayera A inyectarle toda la agua Que traía como en 10 jeringas Yo ese día dije Wow La gente no sabe La cochinada Vaya a ver esa agua De donde la sacaron Y vaya a ver Si era agua Que era Pero si Inflan Así como inflan El pollo La carne Si saben que las inflan Para que sea más grande Y pese más Y va uno y lo cocina Y como queda Piernita de pajarito Igual pasa con las naranjas Las exprimen Pero se están tomando Una cantidad de cochinadas Que no sirven para nada Entonces nuestro One Semis Ayuda a que esto Empiece a funcionar El kiwi La mandarina La papaya Todo esto lo vamos a encontrar Simplemente en el One Semis Que es una Bebida que es potente Para eliminar Todos los radicales libres Y poner buen colágeno En nuestra piel En nuestra sangre En nuestras articulaciones Obviamente el sistema inmunitario También se va a ver protegido Para que no hayan infecciones Conocen niños con asmas Con rinitis Que a toda hora Cuando entran al jardín O cuando van al colegio Por primera vez Las primeras semanas del colegio Van bien Y al tercer día Empiezan con moquitos Mocosos Se les cae el ánimo Hasta diarrea les da Porque fueron Y recogieron Todos los virus Que llegaron De todas las casas De sus hogares De la calle Yo cuando tuve El preescolar Que lo tuve Por más de 20 años La primera semana Era terrible Cuando conozco esto Lo primero que yo les daba A los niños Cuando ingresaban A los salones Yo tenía las botellas Ya listas Y las mamás Profe ¿Qué es lo que le da A los niños Que les da un jugo Muy rico de naranja Que usted no sé qué Pues a todos les dábamos Cuando llegaban La mezcla del OmniPlus Con el Dual C Y el One Per Mil Y estos niños Nunca llegaron A tener gripas Todo el año La pasaron bien No fallaron A no ser que ya fuera Algo grave Pero les protegimos El sistema inmunológico Y de ahí todavía Tengo unos 4 o 5 alumnos Que después de que crecieron Me buscó uno Por lo menos Que se llama Ay si me fue el nombre Este chino Profe Su merced todavía Vende el Dual C Él era asmático Claro mijo Quiero que me lo venda Ya no me lo compró La mamá Lo compró el muchachito Que creció conmigo Y que yo le daba El Dual C Entonces esto es emocionante Para uno Ver que ya la generación Está viendo Una excelente nutrición Bueno Además ayuda A la cicatrización Si sabían Que la vitamina C El Glutatión es primordial Para cicatrizar bien Entonces cualquier cirugía Que les hagan Cualquier cosa O cualquier herida Tomen Dual C Con el Dual C Perdón Y empiezan a ver todo esto El Glutatión es un Tripeptido Que se encuentra En las células Obviamente La función de él Es protegerlas Para que no se vuelvan Viejitas Para que no se oxiden Para que no se enfermen Para que no se cansen Esto se produce Cada vez menos O sea Las células Y el Glutatión Lo produce menos el cuerpo Y acuérdense Que a partir de los 34 años De edad Es cuando empezamos A ya no producir Buen colágeno La gente cree Que el colágeno Es solamente para la piel Y van a que les pongan colágeno Y les inyecten ácido hialurónico El colágeno Se necesita Para la más mínima articulación Para las pestañas Para las células Que están debajo de la lengua Para todo Se necesita el colágeno Por eso es primordial No dejar de tomar One Semis Siguiente por favor Ay Este me encanta Voy a contarles un testimonio ¿Por qué tengo el brazo así? Ya me había levantado De las muletas Ya había soltado el bastón Ya caminaba bien Los tacones que yo usaba Eran más altos que estos Yo vivía muy entaconada Pero con todo ese proceso Pues obviamente Todo quedó guardadito Estas botas Uf Ya que Yo creo que 10 años O 6 años Sin ponérmelas Hoy dije Me las voy a poner Allá guardaditas En el clóset No se lucen Pero yo no podía usar tacones Ni nada Pero cuando volví a caer en esta Porque ya había levantado De esa enfermedad fea Y ningún médico Me advirtió Los médicos No tienen la culpa Si aquí hay médicos Si aquí hay enfermeras No estoy contra de ellos Pero ningún médico Me advirtió Que no me colocara Ninguna clase de vacuna Que me colocaran virus Sorpresa Ya estaba yo otra vez Trabajando como docente Porque me llaman los chinitos Dios mío A mí si me llamaran Digo yo voy Pero no Ya estoy aquí firme Y segura Colocaron la famosa vacuna De la influenza Y las personas Ay que miedo Ay que miedo Y yo de macha Ay dejen de bobear Y yo voy y pongo mi brazo Dándome las de valiente Pero inocente De lo que me iba a pasar Me colocan la vacuna De la influenza Poco a poco Ya todo el mundo Entonces se fueron Las señoras Y empecé yo Con un dolor terrible En el brazo Y voy y me miro así Y el brazo era rojo Y todo ese rojo Se fue bajando Se fue bajando Se fue bajando Al cuarto día Yo calladita Yo a ninguna profesora Le dije nada Porque pues no las podía asustar Yo valiente Macho fuerte Bueno Sin embargo no me quedé Yo iba a los salones ¿Cómo están? La vacuna Bien profe ¿No les duele? No Bien Y yo con la bata larga Calladita Así duré ocho días Por fortuna tuve control De lupus Porque cada año Me revisaban Y cuando yo me quité el saco Para que me tomaran La presión arterial Pues obviamente yo puse este Porque este no lo podía estirar Me dolía Y estaba inflamado Pero Yo puse este Y el doctor cuando estaba tomando la presión Me decía ¿Y aquí qué le pasó? Yo Nada Ya se me había olvidado Lo que me habían colocado Nada Le dije yo así ¿Seguro? No me acordé Entonces bueno Dejó de tomar la presión Ahí y estiró el brazo Y cuando toca Ahí esto estaba prendido En fiebre Rojo Tenía pus Obviamente me dice el médico Bueno termino de hacer los exámenes Y me da la orden Se me va Y se hospitaliza En tal parte Claro yo Llamé a la casa Y me tienen que hospitalizar ¿Por qué? Le dije pues Porque algo tengo en el brazo Pues así fue Llegué al hospital Y de una vez Chucho todos los cablecitos Y hospitalizada Tres meses y piquito duré En el hospital San Ignacio A punta de amputación de brazo Porque esas virus que me metieron Se enquistaron en el codo Y estaban haciendo metástasis ahí Y me estaba dando artritis séptica Y el doctora juro que le firmara Para amputarme el brazo Y yo No señor No Yo le decía a mi esposa Tráigame el power Tráigame los productos Pero no me dejaban entrar Ni un vaso con agua Pero un angelito Que Dios puso en mi camino Otro angelito Don Jairito Bachón Como él era enfermo diabético Él tomaba sus productos Pues él se entró Por la parte de urgencias Del hospital Y llegó al cuarto Con todas las botellitas Donde venía la aloe beta de uva Y ahí todas venían preparadas Con power Con Omniplus Y con todos los productos Me trajo más de 30 botellitas ¿Cómo las entró? No sé Y se sentó ahí Dijo yo no me voy a estos Que ustedes se las tomé todas Pues me las tomé Me las tomé Me las tomé Al otro día Pues obviamente Conteo de plaquetas Y de glóbulos rojos Y de todos los leucocitos Que estaban por las nubes Y los médicos Luego otra vez tomaron Y otra vez Pues gracias a Dios Y a ese angelito Que me llevó los productos Salvé mi brazo No me lo amputaron Y aquí lo tengo Por eso es importante Tomarse los productos Disculpen Tráguenselos No les dé miedo Tragar producto No les dé miedo Tomar en exageradas dosis Un power maker A mí me duraba un día Diez sobres en ayunas Diez sobres antes de almuerzo Y diez sobres en la noche Para acostarme Al comienzo me dio diarrea No les voy a decir que no Pero ¿Qué hice? Sacar todos los radicales libres Que estaban dentro de mi cuerpo 21 pepas me mandaba al médico Y 21 pepas me tomaba La quimiotomada El famoso tramadol Me tramaba tanto Que me botaba al piso Me lo tomaba Y de una vez me botaba al piso Estuve a punto de romperme La cabeza más de una vez Entonces los medicamentos No son buenos Ustedes ya saben por qué Entonces el Omnios Producto rico en vitamina D Que ayuda a que el calcio Se fije en las articulaciones Y en los huesos El envejecimiento También sucede en los huesos Si mis huesitos Están envejecidos Es ahí donde la persona Empieza a encorvarse Porque el huesito Se está desnutriendo tanto Que se desmineraliza Pierde el calcio Y por eso las personas Se encorvan También están los hábitos De postura ¿No? Porque a veces nos sentamos Y como que de repente Vamos cayendo No estoy diciendo Por ninguno de ustedes Pero a mí me pasaba Yo me sentaba Y empezaba como a escurrirme Y de repente volví A mí me sentaba También los hábitos De postura Hay que tenerlos claros Pero si el huesito Está débil Y le falta La famosa vitamina D Obviamente se va a envejecer Entonces la vitamina D Es otro componente esencial Para evitar El antienvejecimiento Porque por dentro Nuestra armadura Debe estar fuerte Fortalecida Y nutrida Si la armadura Que es el esqueleto Está fuerte Pues obviamente Van a hacer lo que hago yo O sea ir corriendo Y en menos de 5 minutos Llegar aquí Desde por aquel lado Porque venía tarde Y yo corra Y dije a mi hijo Por allá atrás Y luego llegué aquí Y ya llegó mi hijo Ah si acabo de entrar Una señora de 60 años O 50 y menos Corre como corremos Nosotros O como corro yo Entonces ayuda Que el calcio se fija ¿Por qué? Y trae los omegas A todos Todos necesitamos omegas Desde el bebé Que se está formando Y el omega No solamente sirve Para el cerebro Para todo lo que son Huesos, articulaciones Es potente Y se obviamente Absorbe Todas las cosas grasas También Y las absorbe Para bien No para mal Entonces la vitamina D Contribuye a mantener El sistema inmunitario En condiciones adecuadas Y también es necesario Para mantener Los huesos sanos Fuertes Y reducir el riesgo De la masa ósea El hueso También se adelgaza Y hay niños Que le llaman Que tienen huesitos De cristal O que tienen Huesitos de caucho O que son blandengas Y que con cualquier caída Pácate De una vez Se partieron el bracito Hasta un dedito Se les puede astillar Con un mal movimiento Por falta de vitaminas D Y de buen calcio En los huesos Entonces por eso Es importante Ayudar a esto Además estamos colaborando Nosotras las mujeres Que somos las más propensas A la osteopenia A la osteoporosis Porque nosotras las mujeres Nos descalcificamos Por nuestros hijos Ellos no tienen la culpa Pero ellos absorben Todos los nutrientes De mí Como mamá Entonces nos dejan A veces hasta Con los dientes Con caries Con huecos Porque ellos absorben El calcio de nosotras Y obviamente Si una mamá Sale de tener su bebé Y no se cuida Y no se toma Suplementos nutricionales Pues va a estar raquítica Va a estar con anemia Va a estar enferma Y ahí empieza a verse El envejecimiento La novia cuando se casa Va radiante Al matrimonio Bella Bien puestecita Bien paradita Tiene un hijo Y se achaca Se echa a la vejez Mental Y también al cansancio Porque si Los hijos le robaron Las vitaminas Y los nutrientes Pero también a ellas Se le perdió esta Porque ya no se arreglan Para conquistarnos Todas lindas Y ellos también Todos simpáticos Pero ya después De ciertos meses Ya con la Con el bueno En fin Con las rulos Y muchas cosas más ¿Por qué van a buscar Otra allá afuera? Porque está viejita En parte Pero en parte Porque también Todo entra por donde? Por los ojos Entonces yo Debo estar Sana Con mi mente Que mi mente Este rejuvenecida Que no haya Ni siquiera Envejecimiento Mental Entonces eso Es lo que hace Nuestro Omnios Siguiente por favor Bueno Seguimos con Explicándoles Lo que tiene Nuestro Omnios Omega 3 Y vitamina D Que es uno De los pilares En antienvejecimiento Y es un complemento Rico en vitamina Y omega 3 Ideal para mejorar La circulación Y también No solamente Es para los huesos Mira lo que dice ahí Presión arterial Es delicioso Sabor a banano Los hombres Cuando juegan fútbol Les dan calambres Y nosotras las mujeres Cuando estamos embarazadas Si nos falta vitamina D Nos dan calambres Entonces por eso Es rico tomar este producto Para que no hayan calambres No hayan lesiones Ni en los ligamentos Ni en los tendones Ni en los músculos Ni en ninguna parte Y así fortalezcan Toda la parte Del sistema Oseomuscular No solamente Es para los huesos Para los músculos Para los huesos Pero para los músculos también Lo que soy yo Los famosos Los hombres Sufren mucho De desgarre De meniscos Y cosas así ¿Cierto? Espectacular para eso Siguiente mi corazón San Power Yo lo llamo San Power Es el santo De todos los santos Que yo más quiero Cuando yo me tomé El Power Maker En exageradas dosis Una caja diaria Diez sobres mañana Diez sobres antes de almuerzo Diez sobres en la comida No estaba el Omnios Y tampoco conocía después El Neogur Eso lo conocí ya después Lo llamo San Power Porque fue el que ayudó A que yo Volviera a ponerme de pies Que yo dejara las muletas Dejara el caminador Fue el que ayudó A que mis articulaciones Y mis deditos No se siguieran torciendo A que yo volviera a subir Y a bajar escaleras Porque era un martirio Subir y bajar escaleras Vivo en un quinto piso No hay ascensor El médico me decía Pues mire a ver Donde consigo un apartamento Que tenga rampa Rampa mental Rampa mental Nada Todo está aquí En el querer Salir De la zona de confort Tanto en salud Como en economía Entonces el Power Maker Que eres un producto Que reconstruye Yo lo llamo el médico El cirujano Para todo Que me duele el oído Tome Power Que me duele la uña del pie Tome Power Espectacular Es el Power que ayuda para todo Suplemento alimenticio Sabor a naranja Es muy delicioso Que contiene la L-Arginina Y la L-Carnitina La vitamina B5 La vitamina C La vitamina E Además tiene buenos minerales Como el boro Como el calcio Como el cobre Como el zinc Y sus endulzantes Son naturales Alguien me preguntaba ayer ¿No será que todos Esos dulcecitos De los productos Me rebotaron las amibas? Le dije No señora Más bien lo que usted Porque ya me contó Que ha tomado otras cosas Como la granulada Bueno una cantidad de cosas Le dije Eso que tomó antes De estar tomando OmniLight Y el producto que está tomando Que es la colina Y el aloe beta Y la fibra Esos otros fueron los que Le rebotaron todas las amibas Porque están encantadas Comiéndose ese dulce Este Y este dulcecito Como es natural Como es la stevia Y el fruto del monje En algunos productos Lo que está haciendo Es que a ellas no les gusta Por eso están haciendo guerra Están haciendo huelga Pero tienes que tomar Más producto Para que todas esas amibas Que ya hice Que le pican hasta los ojos Que le pican las manos Que le pican los pies Porque tiene un rebote De amibas terrible Le dije Hay que tomarse con juicio Los productos Para que le saque Todos esos parásitos Que están ahí Y no se sigan enfermando Porque saca Todos los radicales libres Y esos son radicales libres Ese zoológico También tiene que salir de ahí Entonces nuestros endulzantes Son 100% naturales Y no van a hacerle daño A nadie Por eso decimos Que lo puede tomar Una persona con hipoglucemia O con diabetes Porque son dulzantes naturales Ayuda al power maker ¿Quién quiere tener Buena fibra y masa muscular? Espectacular Hay mujeres que las piernitas A la edad que yo tengo De verdad Se les ve ahí O los bracitos Que dice una amiga mía Con este dicen adiós Y con esto hasta luego Porque se les mueve el cuero Que se va Perdón la piel Que se va soltando Del músculo El power maker Ayuda a que la masa muscular Se fije Por eso los que están En el reto 90 Y bajan de peso Empiezan a tomar Mucho power maker Y que hace el power Absorbe Toda esa piel Que quedó flácida Y suelta Y la pega La adhiere al músculo Por eso yo lo llamo Sun power Porque eso es lo que hace El power maker Adhiere la masa muscular Al músculo Aumenta la masa muscular Y ya les dije Que Tara Que yo también No crean Ayer Ayer Sí fue ayer Estaba dando una charla Ya en En Soacha Y llegó un señor Y le Bueno le hice el recorrido Y le expliqué Y llega y me dice Yo inocente Ay Dios mío Las pasé de boba Y para el amigo Tiene Y había otro señor Ahí que yo era Sí estaba el sobrino Y el tío Y para el amigo Tiene Y yo como una boba No le entendía Cual era el amigo Ay que ver Entonces hasta que El muchacho pues Vio que mi inocencia Como que no le entendía Cual era el amigo Entonces el señor Le dijo a la esposa Mi tío le está preguntando Que para el amigo Y la muchacha Soltó la risa Ay si no suelta la risa No entiendo Cual era el verraco amigo Para el también sirve No crea que yo también Día con día aprendo Allá está Juan Feliz Encantado Feliz de la risa Muy bien Juan Claro yo no sabía Que ese era el famoso amigo Para él también tenemos El power maker Sin ser un viágara Fortalece ese músculo Porque eso es un músculo Y necesita Ese calor Que tiene que irradiar Esos tendones Esos ligamentos Para que tenga Buena potencia sensual Sexual No sensual Y ayúdese con el homo Y verá que va a estar Feliz y dichoso Encantado de la vida Y todo lo demás Entonces todo va a ser Power maker Siguiente por favor Dime mi perro Al ácido El power maker Ayuda al ácido nítrico Ok perfecto No solamente la actúas Para la vena varice Para adelgazar Y purificar la sangre El power maker También va a ayudar Me están aquí Aportando nuestras compañeras Que son unas pilas Y están ahí Atentas a lo que yo no diga A ellas ayudarme Muy bien Un aplauso A ver Perfecto Siguiente Bueno Dice Todos los complementos Nutricionales Todos Desde la botella De agua Desde el Ego 10 Desde el Ego Plan Desde el Ego Life Todos los productos De Omni Life Los debemos recomendar Para todo Ah no Es que yo no estoy viejita Para que me los tomo Su medicina no está viejita Pero sus células si Están cansadas Y agotadas Agotadas Porque se levantan Con pereza Porque las células Están agotadas Porque en Transmilenio La gente va así Llamándolo a uno Para que venga A venderle el producto Y uno no va Entonces ¿Por qué? Porque están cansadas Las benditas células Todos los complementos Nutricionales Los debemos recomendar Hay básicos Para cada sistema Básicos Para cada sistema Infantable Omniplus Infantable Y de acuerdo A como ustedes Se encuentren En la persona Que no Que es que me dijeron Que tengo los huesitos Ya cuchitos Y arrugados Power Maker Omnios Omniplus Actúa One Semis Y los que más Se pueda tomar ¿Sabían que la Fiber Amplus Es rica en calcio También para nuestros huesos Y nuestro sistema digestivo? Y que lo primero Que está viejito Es el sistema digestivo Es el primero Que se envejece Porque allá A la boca Del estómago Y al estómago Llega todo Y luego el siguiente órgano Endañarse Y envejecerse Es el hígado Porque ahí en el hígado Se quedan todos los residuos Ahí Y nunca purgamos el hígado Dice que En el bus venían ayer Haciendo una junta de oportunidad Con otros productos Y nosotros dijimos Mira esa junta de oportunidad Pam, pam Vino, vino Vendió los famosos sobres De esas vainas De quinopodio Y no sé qué más vainas Para purgarse Pero no saben Que van a dañar sus ojos Y que van a dañar La flora intestinal Y van a dañar otras cosas Con nuestros productos No van a dañar Ninguna flora intestinal Sino van a rejuvenecer La flora intestinal Y van a estar totalmente Libres, sanos Alentados Y rejuvenecidos Entonces todos los productos Ayudan para eso Creo que con esta Ya terminamos Sí Ah, sí La última Dice una señora Pero demuéstreme Que usted de verdad Estuvo así enferma Pero así me lo dijo Como Le dije Mi señora Discúlpeme Yo no necesito Demostrarle nada A nadie Con que yo Me lo crea Y con que yo Esté aquí parada Contándole con la firme Convicción De que me tragué Los productos De que me los tomé Y me los seguiré tomando Hasta el último día Que Dios me tenga Aquí en la tierra Me los voy a seguir tomando Me encontré Con una vecina Del conjunto Y fuimos hablando Y le dije Yo me casé dos veces Ay, ¿cómo así? ¿Cómo eso para casarse dos veces? Le dije Yo me casé una vez Con mi esposo Y la segunda vez Con los productos de OmniLive Ah, la invité a que escuchara la junta No sé si esté aquí No alcanzó a ver A que la escuchara Para que viera Conociera Más a fondo Por qué estoy enamorada Por qué estoy tragada Por qué me casé Y por qué me volveré A casar con OmniLive Porque tengo calidad de vida Soy millonaria Y archimillonaria En células En neuronas En plaquetas En todo En eso soy archimillonaria Muchísimas gracias Los dejo con esa frase nuevamente Nutrir Gracias Gracias, gracias, gracias Gracias No se les olvide la frase Nutrir el cuerpo Desde el interior Con suplementos nutricionales OmniLive No se les olvide Es el mejor tratamiento Anti-envejecimiento A todos los de Zoom De verdad Muchísimas gracias Bendiciones Gracias por estar ahí Schneider, Cindy Jenny Ligia Juan Gracias por esa alegría Por esa energía tan bonita Muchísimas gracias Dios los bendiga A todos ustedes De verdad Muchísimas gracias OmniLive 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 Mi realidad A lo más alto Puedo vencer cualquier adversidad Recuperar toda mi fuerza Y luchar Y todo esto es porque está en mí Yo tengo el don OmniLive OmniLive